...de la próxima región del país, agricultores, productores del Valle de Tambo. Como ministro de Agricultura, señor presidente, es un honor para mí dirigirme al pueblo guerrero, aguerrido, trabajador del Valle de Tambo. Como ministro de Agricultura, también me complace informarle, señor presidente, señora gobernadora de Arequipa, señores autoridades, pueblo en general, me complace informarle que tenemos proyectos para el Valle, para desarrollar el Valle. Tenemos 10.000 hectáreas para desarrollarlas. Queremos que los agricultores sean prósperos. Queremos que los hijos de los agricultores sean prósperos. Queremos que todos los campesinos, las hombres y mujeres del campo, tengan más dinero en el bolsillo. Y para eso estamos trabajando, señor presidente. Hemos realizado en emergencia tres obras importantes. Tres estaciones de bombeo, más dos pozos. Con ello hemos asegurado 1.200.000 metros cúbicos para garantizar el riego de 2.000 hectáreas. Queremos también y tenemos un convenio ya acordado con la gobernadora de Arequipa para desarrollar las alternativas de presa para abastecer exclusivamente al Valle de Tambo, para el riego de Valle de Tambo, para las casi 10.000 hectáreas que están en el Valle de Tambo. Eso es algo que nosotros vamos a desarrollar y tenemos el compromiso para incrementar el agua para el riego del Valle de Tambo. También estamos, señor presidente, firmando un convenio para de manera inmediata transferir recursos para cuatro proyectos de riego que la gobernadora de Arequipa ha seleccionado conjuntamente con la Junta de Usuarios para la zona de Cocachacra. También para beneficiar alrededor de 2.000 hectáreas. Esas son obras inmediatas. Son obras inmediatas que estamos desarrollando. Y estamos visitando, como usted, señor presidente, también los lugares donde podíamos hacer la presa para abastecer y garantizar el agua para estas 1.000 hectáreas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Agro para el campo. Desarrollo agrario. Y aquí estamos reunidos, señor presidente, señores. Bien, estamos directamente desde Cocachacra. Tenemos una prioridad que es darle de agua, dotarles de agua, más agua para la seguridad de todo este valle. Muchas gracias y en momentos estaremos iniciando estas obras, señor presidente. Gracias. Estamos en vivo y en directo desde Cocachacra. Cocachacra con la llegada de PPK. ...para el desarrollo de nuestra provincia de Islay. Damas y caballeros, se va a proceder a suscribir el acuerdo por el desarrollo de la provincia de Islay. El 20 de enero del 2017, firmado por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, con participación de las autoridades regionales, provinciales y distritales. Se procede a la suscripción del acta correspondiente. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, con la participación de la gobernadora regional de Equipa, Yamila Osorio, ministros de Estado, alcalde provincial de Islay y alcaldes distritales, acordaron lo siguiente. Primero, financiamiento y ejecución de la represa para la provincia de Islay y de proyectos de infraestructura agrícola por el Ministerio de Agricultura. Financiamiento y ejecución de los hospitales de Moyendo y Cocachacra por el Ministerio de Salud. Financiamiento y ejecución del proyecto integral de agua, desagüe y tratamiento de aguas residuales para la provincia de Islay por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¡Importante logro que ha conseguido la provincia de Islay! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, señor presidente de la República! Pedro Pablo Kuczynski, el pueblo lo recibe con los brazos abiertos, porque usted sí cumplió su promesa de estar con nosotros. Damas y caballeros, este es un hecho histórico. Pocos presidentes cumplieron su palabra, pero Pablo Kuczynski sí lo hizo porque los quiere, porque muestra su cariño, su gratitud a esta noble tierra. Señoras y señores, palabras del excelentísimo señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Bien, estamos desde Coca Chacra, señores. Valle de Tambo. ¡Vale de Tambo! ¡Va a ti! 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 ¡Va a ti!